Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Tengo este videito, esto es como estoy organizando mis cupones ahora mismo. Si no te gusta este método, está bien, porque aquí, si miras abajo de la cajita de la descripción, hay otro video. Este es el método del gabinete, pero también tengo el video de cómo organizarlo en un organizador de lo que se dice el coupon binder, que es un binder donde se cortan todo el tiempo y se ponen ahí. Si no te gusta este método, puedes mirar en la descripción abajo, haz clic en el otro video para que tengas otra opción y ver cuál te gusta mejor. Pero esta es la que estoy usando. Últimamente no estoy couponiando mucho porque estoy bien a la ligera con todo, siempre estoy con el corre y corre, pero este gabinete me costó 7 dólares y cambio en Wallman y viene con un flap así. Adentro tengo lo que se le dice hanging folders, que son los folders que tienen estas cosas de aquí que se enganchan. Esto tiene un plástico aquí a los lados donde enganchas esa parte del folder y adentro le compré estos individuales que están aquí. Porque de la manera que yo lo hago es simplemente yo cojo mis libros de cupones y si tú miras en tus libros de cupones, mucha gente no se da de cuenta que aquí en el ladito, en el mangel, hay una fecha. Por ejemplo, este tiene la fecha de 10.25. Este es el libro de la fecha 10.25. Yo vengo y aquí atrás tengo una bolsita donde yo mantengo mi tijera, mis paper clips y mi marcador. Cuando estoy ready para cortar un cupón, los corto, les pongo rapidito el paper clip y nos vamos para la tienda. Yo cojo mi marcador y pongo que este es el cupón, pues este libro es de 10.25. Yo le marco 10.25 que es el libro y luego les pongo expiración y busco dentro del libro cuál es el cupón más viejo. 12.31. Vamos a ver. Este hay otro más viejo que el 12.31. 12.31. 12.12.11. 12. Ok. Vamos a ver. 11.12. 11.12.11.12. Ok. Este se expira el último en diciembre. Yo pongo expiración 1.16. ¿Por qué? Porque así yo vengo rapidito y lo puedo botar más rápido. Yo vengo y cojo mis folders. Estos que vienen individuales. Y aquí pongo la fecha del cupón. O sea, el cupón es 10.25 o la fecha en que salió el libro. Y fácilmente, pues, pongo mis libros aquí dentro. Y de ahí los pongo aquí adentro, dentro del próximo que esté disponible para enganchar. O sea, como puedes ver, están todos por fecha. Como puedes ver, están 6.28, 7.12 y así siguen. So, por ejemplo, si me dicen, si yo veo que una oferta está en venta y el cupón, este, puede ir al coupon database, que es un website donde puedes obtener la fecha de todos los cupones, en qué día salieron. Entonces, si el cupón dice, bueno, salió en el cupón del 10.25, pues tú vas a tu libro 10.25 y sabes que ahí va a estar tu cupón que te hace falta para esa venta. Igual, si dicen 9.20, baja el 9.20 y fácilmente encuentras tu libro del 9.20 y ahí va a estar tu cupón. Y otra cosa, que cuando vas a botar los cupones que se expiran, pues es fácil porque vas a tu libro, este se expira 12.31, el último cupón. So, ya yo sé que el día 31 o el día después, cualquier tiempo después de ese, vengo aquí, boto todos esos libros y ya. No tengo que estar buscando, como en el método del binder, que tienes que estar buscando a cada rato qué cupones se expiran. So, esta es una forma más rápida si vive una vida rápida. Y, pues, si no te gusta este método, pues recuérdate que abajo de la cajita está el enlace donde puedes ver el video del método del binder. Gracias por ver mi video y nos vemos pronto.